Música Vamos a hacer lo mismo entonces Termina la canción Te das play allá Vamos a esperar un ratito Y vas bajando Vas a abrir el micrófono Y vas a bajar aquí Y el señor se va a hablar Amigos de Radio Nero Vivero El Consejo Comunal de la Avenida México Y la Fuerza Riva De venta Te invita el domingo A la Plaza Morelos En la Avenida México A una gran jornada de spinning A las 9 de la mañana Habrá bailoterapia y otros actos Esto es patrocinado Por el Ministerio de Justicia De Popular de Relaciones Interiores y Justicia La ONA Y otros organismos Que están en que el deporte Y el aporte del ciudadano Tiene que ser en sitios recreacionales Para un vivir mejor Acuérdate El domingo El domingo a las 9 de la mañana Te esperamos en la Plaza Morelos Avenida México Para que hagas spinning Para que hagas bailoterapia Y otros actos Que habrá hermoso En la Avenida México Es un placer Que vayamos todos A divertirnos Gracias Ella era de esas que con la mirada Ok Es para tener más tomas de apoyo La apoyo Pasamos Tú vas monitoreando el número Y eso ahí Antes de que todo Vamos a darle las gracias A la Radio Libre Que es lo primero Por dar nuestra oportunidad De transmitirle Nuestro conocimiento A la comunidad De la parroquia catelaria La parroquia del recreo La parroquia de la recente Mira Desde los inicios De que se conformaron Los consejos comunales Las instituciones Y la derecha Se han encargado De satanizar A los consejos comunales Eso es debido A que Como se le están tocando Sus intereses Ellos no quieren perder La hegemonía Y ellos Saben Que si el pueblo De verdad se organiza Tardo o temprano Ellos van a ir Desapareciendo poco a poco Es lamentable Pensar Que haya instituciones Que piensen Que son los consejos Porque todos los consejos comunales Son corruptos Por ejemplo Nosotros nacimos En el año 2005 Con los consejos comunales Y nacimos Pues por la parte humanitaria Y la parte social Nunca Nacimos por la parte económica Ni siquiera Hemos bajado El recurso Nosotros cuando nacimos Nacimos Cuatro meses Antes que naciera La ley De los consejos comunales La ley Nosotros éramos Consejos comunales El 11 de enero Del año 2006 Y la ley Nace el 10 de abril Del mismo año O sea que cuatro meses antes Era nuestro consejo comunal Cuando nacemos Nacemos Sin la parte económica Lo que se llamaba La cooperativa Del banco comunal Entonces cuando nace la ley Nosotros tenemos que pasar Por un proceso De adecuación Legalización Y regularización Para crear el banco Sin embargo El objetivo nuestro De que la comunidad Se organizó En este consejo comunal Es una comunidad Que viene madurando Políticamente Y no queremos Convertir el consejo comunal En partenalista Sino un consejo comunal Autogestionario Y el esfuerzo nuestro En la parte De lograr Que ese consejo comunal Sea autogestionario En una panadería socialista Serían los proyectos Los proyectos individuales Sino proyectos comunitarios Una radio comunitaria Un mercado No proyectos individuales Que no dejan Nun saldo positivo Para la comunidad Por ejemplo Nosotros En el consejo comunal Tenemos desde el año 2003 La misión Robinson Tenemos barrio adentro Se entregan Los créditos Del banco de la mujer O sea Tenemos seis parroquias Que se benefician De los créditos Para la producción No es que se le va a entregar Un crédito Porque hay muchos socialistas Que pecan en Río Revuelto Lo que se llaman Socialistas Y no se están disfrazados De socialistas Pero lo que me están haciendo Es un daño A la revolución Las organizaciones populares Son las que han tenido Nuevamente que salir al frente Nuevamente que Poner la rodilla en tierra En defensa De lo que es Este proceso revolucionario ¿Qué considera usted? ¿O cómo posible Deberíamos encaminar Ese proceso? ¿Usted considera que De verdad Definitivamente El gobierno constituido Debe dar paso a aquello? Yo considero que Es necesario Que el poder Sunda En las bases No Que los que están arriba Bajen Sino que le den paso Al poder popular Porque es El que conoce Realmente Las necesidades El pueblo Y Este Eso Lo tiene muy claro El presidente No así No así Es dueño del poder Y Hay muchos intereses Creados Que Están impidiendo Que este pueblo Asuma O llegue A lo que se quiere llegar Al socialismo Puro Al socialismo Verdadero Este Yo diría Que No solamente A nivel De De La Obviamente Hay problemas Sino A nivel De los Funcionarios De Baja Unidad Puesto que Nosotros Muchas veces Llegamos a una oficina Y La persona Que no recibe La secretaria Por ejemplo O la recepcionista En lugar de recibirnos Con una sonrisa Con De Leer Con De Dale Por ejemplo Alegría A ese A ese Sinto Para que La persona Que va a solicitar Con servicio Pues se sienta Cómodo Y está sucediendo En muchas oficinas Todo Entonces Allí está Prácticamente La La trampa Por allí Empieza Porque Es casi imposible Hablar Con un Algo Funcionario Sin que Esta persona Pues Este Nos cierre La puerta Es necesario Aplicar La margen De Aplicando Percién De que Los Tantos Funcionarios Salgan A la calle Vayan A la calle Y La creación Por ejemplo Del nuevo Ministerio Para la Seguridad Y Defensa Porque El ser Por supuesto Que lo sabe Y Muchas veces Los ministros Seguramente Privado Les llamó La atención A varios Hasta que Tuvo que Haciendo Públicamente A través De la Televisión Y Ya Estamos Viendo Cómo Estas Personas Se Están Autocriticando Saliendo A la calle A reunirse Con la Tierra Exactamente Ayer Anoche Por ejemplo Me enseñó Muchísimo Que Es una Periodista Que Siempre Está Allí En Su Canal Saliera A Visitar Una Obra Una Obra Que Era Concertamente Con su Equipo De Televisión Y Transmitió Desde Allí Qué Es Lo Que Se Hace En Esa En Es O Lo Y Cómo Lo Hacen Y Y Tenemos Demasiadas Sobras Que El Pueblo No Conoce Y Por lo Tanto Creen Que El Gobierno No Hace Nada Siempre Te vas Enriqueciendo Cada Experiencia Te vas Enriqueciendo Y vas Aponiendo Más Cosas Eso Es Inpensable Y Vayan Conocen Hacia A los Compañeros Ustedes Que Ahorita Van Empezar En Agentro Comunicacional Verdad Aquí Estamos A la Orden En Agentro Funcionario Esto Para Ustedes Y Bueno Me gustaría Que Comunitaria Vimos Favorecido Con El Premio Municipal A la Participación Y Organización Comunitaria Salvador Allende 2012 El Premio Es Sobre Proyectos A Programa Social Comunitario Mejor Diseñado Y Formulado Orientado Al Desarrollo Y Bienestar De Nuestra Comunidad En El Municipio Libertador Al Consejo Comunal Avenida México Nos Sintimos Muy Agradables Porque De Las 12 Postulaciones Hicimos 12 Postulaciones Nosotros Y Eso Le dio Un Ámbito De Que En Consejo Comunal Cubrimos Todas Las Áreas De Lo Que Es El Trabajo La Comunidad Pero Hay Algo Importante Que Tenemos Ahí Tenemos Que Llevar Que Es La Comunidad Yo Tengo La Satisfacción Como Decir El Yo Soy De Mi Candelaria Amo Misarría Me Encanta El Barrio Los Gerazos Soy Fundador De Los Gerazos Hace 60 años Soy Amigo A Mis Amigos De San Agustín Tanto Del Norte Como Del Sur A Mis Amigos De Altagracia A Mis Amigos Del Parque Central Que Amigos Funcionable Un Consejo Comunal Que Tenga Menos Menor Área Al Ser La Comuna No Es Ya El Consejo Comunal De Tal Sitio Es La Comuna Que Defiende Ese Espacio Que Nos Conviven Candelaria Candelaria Tiene 150 Mil Habitantes Pero Sabe Usted Cuantas Personas Caminan En Candelaria De Lunes A Viernes 450 Mil Personas Que Bagan Trabajo Que Pasan A Bus Que Bajan De San Agustín Que Bajan De San Ría Que Bajan De San Bernardino Entonces Figúrese Darle Servicio Darle Atención A Toda Ciudad Tenemos Que Seguir El Alcalde Arribando Las Hacenas Señor Alcalde Las Hacenas Preparan Señor Alcalde Los Salones Seguen Que Eso Los Ciudadanos Señor Alcalde Porque Ese Es El Trabajo Preventorio Del Consejo Comunal Igualmente Trotando el Espacio Yo dirijo Una asociación Deportiva América Bolivariana La cual Hacemos vida En la Avenida La Escuela de Sacan Tenemos 100 Divisas Y 32 Campeonatos Todas Son De Las Areas Vecinas La Casa San Bernardino Los San José Sitios Donde No Tienen Estado Quiere Decir Que Nosotros Tenemos Que Hablamos Unos Sitios Donde Se Hablaban Inglés Francés Italiano Y Español Era En Nuestra Casilla Entonces Los Turistas Iban Allá Hablar Inglés Y Contarles Lo Que Es Centenario Quiere Decir Que Nosotros Estamos A la Orden Para Las Comunidades Estamos A la Orden Y Queremos Colaborar Muy Agradecido Aquí A La Radio Esta Mañana La A Cuatro De La Fabuloso Soy Un Ollente De Esta Radio Porque Lo Dice Subirlo De Candelaria También Muchas Gracias